Tengo tu imagen grabada en mi Memorias que nunca perdí Contigo descubrí el amor Dime el beso Por algo que amargo mi ser Y por eso camino siempre a ser tu mujer Por el primer beso Por algo que amargo mi ser Y por eso camino siempre a ser tu mujer Son lindos recuerdos Una linda relación que tuvimos los dos No me arrepiento de haberte conocido Pero ya terminó Lo siento por lo siento Lo siento bien así Lo siento feliz Ya se lo llevo El viento del pasado Dime el beso Por algo que amargo mi ser Y por eso camino siempre a ser Y por eso camino siempre a ser Tenga ganas de amor Recuerda el beso, recuerdo el primer beso Con el que me enamoré, el primer beso Recuerda el primer beso Recuerda el primer beso Me nota tu imagen grabada en mi Memorias que nunca perdí Contigo descubrir El amor, el amor, el amor Dime el beso Fue algo que marco mi sueño Y por eso Tu amigo siempre es tu mujer Y por eso Fue algo que marco mi sueño Y por eso Mi amigo siempre es tu mujer Fue algo que marco mi sueño Y por eso Mi amigo siempre es tu mujer Da ganas de amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal!